Son datos, como saben, extraídos del portal de transparencia y salud de la Consejería del Gobierno de Castilla-La Mancha, en el que presentamos el mejor marzo de los últimos seis años, 108.684 pacientes, que a su vez, además, es el mejor dato de este trimestre y que le da respuesta a esa recuperación de más sanidad pública. Es verdad que si no desarrollamos la sanidad pública será difícil seguir manteniendo los datos. La sanidad pública la estamos recuperando a base de más personas, más tecnología y más recuperación del talento, más especialistas. Sepan ustedes que ese 60% que disminuyó en la etapa del Partido Popular de especialistas de formación MIR lo hemos ido recuperando ya desde el año pasado con una recuperación del 28,5%, la comunidad que más talento ha recuperado en el año 16. Pero tenemos que seguir con ello y para eso es necesario seguir avanzando en las inversiones en sanidad pública. Por eso estamos tan irritados, tan enfadados con que los presupuestos hayan tenido este corte repentino este viernes, porque, aunque seguro que vamos a poder seguir dando respuesta, la verdad es que nos ha traicionado en lo que ya venimos anunciando, porque hemos anunciado que vamos a seguir recuperando talento, trayendo especialistas, vamos a seguir con el plan de renovación tecnológica, que se ve claramente afectado si no se aprueban los presupuestos.